Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va en su cuarentena? Échenle ganas, oigan, ¿saben que tienen que hacer home office? Yo también, pero hoy voy a hacer Vitara office porque tengo que ir a Querétaro, tengo que ir a Morelos, tengo que hacer mil cosas porque si no, Bullitt no come y se acaba, tranqui, muere de hambre. Y aparte, tengo todo para hacer hermético mi Vitara Booster Jet. Tengo mis toallitas de cloro, mi gel antibacterial para hacer gárgaras, mi agua para no morir de sed, mi plátano por si me da hambre. Lo mejor de todo, tiene filtros, antifor en la chingada, voy a poner el aire acondicionado con el aire adentro de recircular. No infecto y no me infectan. Señores, como les dije, Vitara office todo el día de hoy. No, amigo, guárdate con tus perros, guárdate. Chingao. Esta cosa es real, hijo. Miren, así es el tiro para que estés bien hermético en la Vitara. Prendes el aire, obviamente aire acondicionado, y que recircule dentro del coche para que pase por los filtros. Y ya después, si quieres, así, esto no viene incluido en el coche, pero ayuda. Vamos a llenar hasta el pinche tope la Vitara Booster Jet, porque me tiene que alcanzar todo el pinche día. Vacía, lleno de roja, que es motor turbo y jale chingón. Gracias, lleno, pero lleno, lleno. Eso sí, hasta que guacaré. Chingón que la gasolina esté barata. Y la Vitara Booster Jet se llenó con, ahí está, 688 baros que nos tiene que aguantar todo el día. Mira, que no puedo tener contacto, mira, sana distancia. ¿A cuánto estamos, carnal? ¿Dos metros o qué? ¿Así? Dos metros. Acá está, miren. Telejecitos, para no contagiarlos. Susana a distancia, su zanahoria, cabrones. Ahí va. Aquí están, para que no desinfecte su máquina. No voy a poner la clave, porque después me la clonan, pero ahí está. Ustedes no, pero la banda sí. Ahí está. Dime qué pasó, por qué robaban. Que pase, que pase, que pase. Se veía que atrindo el que se la bajé. No me digas eso. Listo, vámonos. La desinfectamos, hubo contacto. Amiéntame el voucher, amiéntamelo, amiéntamelo. Así como si fuera yo leproso. Eso chingado. Nos vemos. Ya está. Nuevo contacto. Ni me la presentes, ¿pa' qué? Vamos a ser vital office hoy. Esta es la oficina de hoy. Me encierro y a la chingada. Nos vemos. Cuídense. La pinche soledad de la ciudad. En el segundo piso. Aquí. Nadie. Nadie. Vámonos a mi oficina. ¿Están de acuerdo que para hacer home office chingón necesitas un playlist chingón? Como el que se oye ahorita en la Vitara. En Spotify de Frankie Monstruo. ¡Venga! Lupe. Lupita, mi amor. Ay, pinche Lupe. Con tag. Con tag. No hay contacto. Eso. Buen tip. Siempre con tag. Y aparte el tag darle su pasada de cloro. Los restaurantes del camino de barbacoa, donde siempre los traileros se paran a echar taco. Vacío, 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 vacío. Les estoy diciendo. Hasta el mecánico atrincherado. Qué bueno que esta está nueva y no se descompone. Nada de nada. Me va a salir un zombie ahorita. Si hay camiones circulando en la carretera. Está la camioneta del dueño. Aquí está mi oficina. Y ni una sola alma el restaurante. Es que sí está de pensarse este pedo, güey. Acá me meto y seguimos con el camino. Porque siempre habrá un mañana. Ahora sí me herdi. ¿Por qué? Porque el único que gasta menos gasolina que la Vitara es este cabrón. Ahí sí me chingó. Si gastas menos, güey, pero vas a 20. Estoy llegando a Querétaro. Ahí está conmigo. A entregar mi primer paquete. Y vean la Vitara, güey. 180, 200 y gasté un cuartito. Chingón, chingón. Chingón. Pincha oficina que tengo de lujo. Como les dije, ahorita que no hay chamba, pues me estoy dedicando a vender cosas que me sobraban. Y este velocímetro autométer me lo encargó Fercho. Se lo traje a Querétaro. Está chingón. Una pinche toallita así de cloro. Se lo desinfecto al cabrón. Un velocímetro sin coronavirus siempre marca mejor. Y se lo voy a dar y voy a cotorrear un rato a ver qué. ¿Cómo le estás pegando a él la cuarentena? Eso. Misión cumplida, número uno. Y vámonos de regreso a Cuernavaca porque tengo que entregar dos cosas allá. Y de vuelta. Saludo de codos, cabrón. De codo, de codo. A huevo. Güey, venía 180, 200 en esta madre. Güey, me han dicho que caminan durísimo. Cabrón. 1.4, 138 caballos. Güey. Te traje tu encargo. A huevo. Desinfectado. Y lo peor de todo es que ya sospecho para qué coches, cabrón. Eso está de sorpresa. Pero ya sospecho, ya sospecho, güey. Sí, sí. ¿Tú conoces ese coche, güey? Sí, yo conozco ese coche. Y va a ser una bomba en redes, güey. Muchas gracias, güey. ¿Cuál? Gracias, depósitame, cabrón. Ah, culero, güey. Me depositas, no quiero tu dinero sucio, lleno de virus, güey. Ahorita el cachete no rifa. Sí, chingón, güey. Te lo mando, güey. Tú tranquilo. Ya lo sé. Pues un par de veces, pero hoy no. Huevos. Amigo, gracias, güey. Gracias, güey. Y voy de regreso a Cuernavaca. De pelos, güey. Salve a tu jefe, güey. Éxito, claro que sí. Vamos, güey. Disfrútala. Órale. Estoy parado en medio de la carretera. Nada, nada, nada. Por donde se vea nada. Mi Vitara y yo nada más. Y Bullet. Vámonos. Bullet. Somos como Will Smith en Soy Leyenda. A rifarnos. Bullet, ¿dónde estamos? Ahora sí, güey. Nos alcanzó el destino. Gente. Sale un pinche zombie y lo atacas. Ahí está. Por eso ahí está la Vitara que nos rescata. Pero miren. Todo abandonado. Abandonado. Triste. Ya que pasa esta madre. Vámonos, Bullet. Vámonos, güey. Que hubo una fogata. Hubo restos de civilización. No todo está perdido. Vámonos. Súbete. Súbete. Dale. Cuídate tu Vitara. Ándale. Vámonos. Ahora sí. ¿Qué pedo, Bullet? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Solo. 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 Voy a tener mi selfie aquí en medio de la nada. En medio del fin del mundo. Está la Vitara. El home office de hoy. Está el buen Bullet. Está todo cerrado. Como pueden ver. Desértico. Apocalíptico. Un perro por allá. Pero no sabemos si es un perro mutante. Pues mejor nos vamos. A seguirle. Esto es lo que más extraño. No. No. Ay, ya que pase, por favor. Pues ya llegamos con un amigo del café. Que no es blanco ni es negro. Es café, como lo pueden ver. Y estaba muy preocupado el güey. ¿Por qué? Porque llevaba una semana. Sin papel. Sin papel de baño el güey. Entonces. Sana distancia. Sana distancia. Porque ahora te me das asco. Y llevaba una semana. Que no encontraba papel. Entonces. Imagínense cómo va a tener la cola. Con la morida. Entonces. Papel. Vine al rescate. Aquí con la picha Vitara. Ven. Creo que te traje. Papel. No. ¿Cuál papel? Una hidrolavadora. Para que te laves bien las nalgas. Y con eso. El café es resaltado. A la pinche Vitara Torgo. Una vez más. Ahí luego me depositas. No mames. Está tan cabrón esto del coronavirus. Que en el país no hay gente. No mames. Quebrón. Eso lo cerraron por lo menos hace 10 años. Pero eso güey. Comparte con las notas güey. Carajo. Lo que no puedo soportar de esto. Es que me cierren el gimnasio. Chingado. Esas son puras mamadas. No mames eso. Eso no. No se puede permitir. Carajo. ¿Cuántos más? Pinche bicho. ¿Cuántos más? Y esto. Esto sí da tristeza. Venimos llegando. ¿Ok? Esto en estas épocas. Todo el mundo entrenando. Está hasta la madre. Todo el mundo haciendo deporte. Es el campo. El campo de legionarios. Aquí en Cuernavaca. Fútbol americano. Y justo ahorita está la temporada. Mejor clima güey. Y. Vacío. Eso sí está de la chingada. Eso sí dolió. ¿Cuántos pinches Touchdown vimos aquí? Carajo. ¿Cuántos madrazos? ¿Cuántas emociones? Pero. Ya volverán. Ya volverán. Vámonos. Vámonos que esto sí me. Esto sí me. Me. Me ardió cabrón. Oye Bullit. ¿No piensas que es una imprudencia que vayas ahí? En la Vitara. ¿Te vale pito? ¿Quieres ir con tu alcafé? Sí. Chupando. Ok. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. ¿Qué les dije? Otro campo vacío. Miren. En lugar de niños dándose madrazos. Como se deben. Nada. Nada. Un gallo. Un gallo en medio del campo. Ojo de la chingada. Ojalá lo hagan caldo el cabrón. Respetuoso. ¿Y qué podemos decir de los campos de fútbol, soccer? Los pamboleros no me importan. Vámonos. Amigos, así acabamos la perla del home office de la Vitara. El día de hoy, echándole gasolina en el canzún, tranque en un tanque para Querétaro, por navaja repartir, lo que tendría que hacer. Y hacer una pequeña exploración. Guárdense. Muy importante. Esto no es un chiste. No hay que ir viendo el contacto. No estoy cerca de la gente. Días de mañana. A piedra y lodo en mi casa. Cuídense. A piedra y lodo en mi casa.